¿Qué es el Complejo Hidroeléctrico Simón Bolívar? Estamos conversando con todos los sistemas, conversando con todos los gerentes, la oportunidad que tienen de prestar su servicio con profesionalismo y lealtad y seguir avanzando. Aquí estamos para defender a la patria y para garantizar al pueblo de Venezuela la seguridad y la estabilidad del sistema eléctrico. Vamos juntos todos a vencer la guerra eléctrica.